y bueno pues estamos aquí con cámaras y micrófonos en programa nada que ver para 34 tvs y bueno pues estamos con estos expositores jóvenes expositores que ahorita los vamos a conocer y bueno pues nos estarán dando los pormenores de su obra hola qué tal muy buenas tardes muy buenas noches perdón se puede te puedes presentar por favor te puedes presentar tu nombre César Sánchez en tu edad de estudias tengo 24 años y me licencié de diseño apenas del ITESO ah del ITESO muy bien si gracias vamos a continuar yo soy Miguel Tejera tengo 23 años y diseñador también del ITESO hola soy Valeria Corona tengo 21 años estudio arquitectura en el ITESO hola qué tal soy Jairo Jovian diseñador del ITESO cuéntenos muchachos esta exposición como nació para hacerla como les empezó a gustar esto de la fotografía no sé que alguien nos puede contar si pues la idea era como se llamó el proyecto que era como fotografiar México en nueve regiones más o menos yo desde el norte desde Torreón empezaba y Durango y terminaba como en Chiapas era un recorrido como por nueve estados y pues se fue invitando por el trabajo que yo conocía de ellos como que cada quien tiene un estilo como blanco y negro así como muy de estructura así de estructura y como uno juega mucho de fuga y pues el Jairo es como muy como encuentra los puntos no sé por ejemplo el Manuel tiene como una forma de encontrar los como inmensos sacas como recortados en puntos muy como no sé como decirlo como muy estratégico muy 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 bueno coméntenos en que se inspiran o como encuentran esa toma perfecta como encuentran no sé por ejemplo las fotografías muy huellas o muy buena técnica pero como es dices voy a tomar foto de esto pues más que planear la técnica o la fotografía creo que debe ser muy espontánea o el lugar y el momento en el que estás en ese en ese punto es ver la perspectiva la iluminación ver todo lo que tienes a tu alrededor y aprovecharlo para tomar una fotografía que a ti te guste y que tenga que tenga una técnica que tenga todo lo que tú eres en el fondo sobre todo como transportar a las personas al espacio al tiempo y que eso te de como la historia este de ese lugar que te transporte no sé alguna anécdota que les haya pasado buscando locaciones buscando esa imagen perfecta no se imagino pues el estar viajando pues debe de ser un poco complicado y más pues buscar vemos algunas tomas que son en lugares pues un poco no muy ortodoxas más que buscar el lugar y la imagen perfecta está ahí para ti en ese momento estás en ese momento y el lugar preciso y solamente tienes que tomarla ¿Qué quieren transmitir con sus fotografías? ¿Qué sentimientos? ¿Qué pretenden? Pues que sería muy variado no se puede responder tan así es como la foto es como una comunicación entonces como el que el recuadro este que será como haces dependiendo es como muy de tu momento también en el que estés haces fotos no sé como muchas veces como que encuentras simbolismos o cosas que nunca pensaste en el momento que estabas haciendo pero como dos años quizá un año te das cuenta que en aquel momento estabas pasando por toda la etapa y que hacías fotos muy parecidas o sea como muy de ese tipo como muy dirigidas a lo que estabas expresando como no sé es como si escribes ¿Cómo naciste el proyecto de quererlo hacer esta exposición aquí en la Casa Museo? si puedes decirlo porque aquí en la Casa pues conocí el museo acá salía casi del momento en que estaba después empecé como a buscar los puntos donde quería que las exposiciones o sea los puntos para explorar y entre esos como que quería bueno estaba pensando más como en los lugares donde se habían tomado donde se habían hecho fotos y arrancar con Ziquilpan porque pues somos dos de acá y no sé a mi me gusta mucho este museo por el por la obra ¿no? la obra que hay y por que te da como dar la oportunidad de lo demás pues no sé fue entre que queríamos y que se dio bastante bien Coméntenos la actuación es con recursos propios como los obtienen no sé porque bueno me imagino que los viajes y todo esto o sea ¿Cómo se hacen de los recursos para hacer esta exposición? porque vemos que son varias ocasiones son varias veces ¿verdad? es que es que tienes que llevar como la cámara a todos lados y al lugar que vayas de viajes y se le presenta la oportunidad entonces es tomar la foto y como decían es como decís espontáneo y es que en la cabeza imagines todas las partes que conforman la foto que la luz, las sombras por ejemplo hay unas que son de movimiento como esperarte ese momento que esté donde tú te lo habías imaginado para que se vea como proporcionada la foto y para que se vea balanceada o sea y pues es eso es estar esperando el momento y cargar la cámara a todos lados y en cualquier parte puede ser una buena foto o sea no importa el lugar que estés encuentras una buena foto ¿está a la venta o es solo exposición? bueno si están a la venta pero bueno si no no están en las cédulas no se bueno muchachos después de este proyecto o van a seguir continuando con exposiciones que otros proyectos tienen ya sea en lo grupal o en lo individual pues estamos haciendo una respuesta ahorita en Torrión se va a inaugurar una dentro de la Plaza Mayor está como un espacio que se inaugura creo que el 15 de enero para exposiciones y cosas culturales estamos esperando la respuesta pero me parece que sí es como muy probable que no se que inaugurara esta una sala y no se si más que el sabor es probablemente el punto de vista la participación ah perfecto vemos que son muy jóvenes ¿qué les podrían decir a los mismos chavos que las están viendo no se que les guste la fotografía que les guste el diseño que les guste actividades culturales ¿qué les pueden decir ahorita? ustedes yo creo que a darle y aprovechar lo que tienes tienes un país muy rico hermoso lleno de color cultura estructuras tienes todo y las cosas que tú quieras hacer las cosas muchísimas gracias ¿algo que quieran agregar y que no nos hayan preguntado? pues solamente agradecer por estar acá y por apoyar el el proyecto y todas las actividades que se están realizando muchísimas gracias muchísimas gracias gracias un joven es muy talentoso compañero gracias 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 gracias